¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción Otra canción de Manama Otra canción de Manama Y otra, y otra, y otra, y otra Van a una por mes Por mi guay, me encanta Vamos a ver qué se sacan esta vez Porque la anterior que relacionamos con Kira con Champions League, ¿no? Sí, 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 es verdad que iban a esa especie de... De lugar y que iban buscando a la chavala Bueno, una movida Un porro, se fumaron Nunca más, esta creo que suena un pueblo Pero no sé muy bien ¿Cuál es el...? ¡Qué horror de canción esta, eh! Mira De verdad No puede ser Vamos a ello, gente ¡Hala! Bueno, el estilo yo creo que ya no lo imaginamos todos, ¿no? Yo creo que el estilo va a ser el estilo de Manama Si eso fuera hace mucho, es Marama Marama, que encima el otro día Pusieron un tuit que pusieron ¿Tienes todavía algún familiar que dice Marama o Marama? Y yo puse Yo lo sigo diciendo Dicen, es que me pega más ¿Qué crees que le haga? Me pega más Marama No sé Es que no hay una canción que se falle Porque es que lo tienes hecho Lo digo y lo repito cuando reacciona Marama Con esto, con este ritmo Con este tipo de música No se puede fallar, es imposible Y si la fallas Te la escuchas otra vez Y te gusta Es que es imposible Vamos a enterarnos de la historia Van a un pueblo a comprar Flores ¿Vale? Buena historia Por ahora buena historia Vale, no, no se va No han ido a un pueblo a comprar flores Han ido a un pueblo a robar flores Robar está feo, ¿eh? Desde aquí vamos a condenarlo Robar está feo No, es que son unas flores No, está feo Queda feo Queda chosco Queda feo Seguimos con la historia Seguimos Le están robando su puta cara Le están robando su cara Y la tía en plan Que te están robando Que te están robando Llama el seguro Bueno, el seguro no Porque te han cogido dos tomates Y se los han metido en el camión ¿Pero qué es esto? El hurto Que por cierto Tómatela de acá Es en plan Claro, es que no estoy No estoy habituado a estos A estas expresiones Tómatela de acá Es como Tómatela en Argentina Es como Tómatela En plan Tómatela ¿No? ¿Es eso? ¿O me lo he inventado? A lo mejor me lo he inventado Creo que salía Luis Suárez En este vídeo ¿No? Algo así Mira Te he regalado rosas Luis Suárez Viendo cómo juega Marama Al fútbol Y dándoles consejos No, mira Tenéis que Tenéis que Tirar más al fondo Darle con más potencia Por cierto Muy buena temporada Está haciendo En la Leti Le quiero mucho a Luis Ares Muy majo La verdad Muy majo Siempre ha hecho lo que tenía que hacer el tío No ha fallado ni una El tío no ha fallado ni una Tiquitín 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 Uh Está en plan Uh amigo Qué tremendo caño Ay Le hizo La que le hacía a Messi Animar en los entrenamientos Amigo Ese Agustín Es una locura Le ha hecho un caño 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 Bueno Bueno un caño A ver A ver si Técnicamente Si subes la pata Y te pasa Bueno técnicamente Bueno si venga Es un caño Vamos a decir que si Venga Vamos a decir que si Que es un caño A ver si que es un caño Le ha subido un tono Qué grande el lucho Con la piña en la mano La piña en la mano La gafita Pa 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 Tomatela de acá Tú de verdad Lo de tomatela de acá Lo veo algo fuerte O sea No es algo muy fuerte No significa algo En plan Disrespect Irrespetuoso A lo mejor Es que me la estoy flasheando A lo mejor Sí seguramente Bueno entonces Recapitulamos Han robado una chica Están haciendo Regates A todo el pueblo Riendose de ellos Y alguien Lo está streameando Y lo está viendo Luis Suárez Desde 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 algún canal ¿No? Más o menos La recapitulación es esa ¿No? Perfecto Perfecto Promete 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 Un caballo Con un cono Encima Ah espera Este es el cono Claro es que yo no sé Esa historia Este es el cono De Marama Que supuestamente Les acompañaba Y no sé qué He leído un funeral Del cono Un porro Se han fumado No entiendo No entiendo ¿Cómo? Que era un cono Que se lo llevaban A todos lados Te gira O algo así Y en el último concierto Acabó destrozado Y le van a hacer un funeral No, no, no ¿Por qué pone Arriba a la izquierda? Aquí pone Lo del cono Lo del cono Si ves esto ¿Qué pone aquí? Joder Si ves esto ¿Qué? Si es que no lo leo Si ves esto No se lee Si ves esto Baila con Marama No, no puede ser Es muy corto Nunca más Ya no quiero verte Nunca más Te deseo suerte Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Y nunca más Yo creo que esta Es la que más me ha gustado Es que no sé Porque ya no llora Ya no llora Ay, no sé Están ahí, ahí Me gustan Me gustan mucho Esas dos Vale Se van Escapan Porque vienen a la policía Lo comprendo Gracias Luis Suárez Sof y toda su familia Porque la policía Es buena onda siempre Ah, que ha salido más Sofís que su mujer Oye, ha estado guay el vídeo Se lo han currado Gente, se lo han currado Se lo han currado Ha estado guapo Me voy Le tengo que hacer cositas Comentarios A ver qué os ha parecido Leen para los ritmos Suscríbanse si le apetece Me siguen en Twitter Instagram Y Twitch Luis Suárez Te cagas Y nos vemos En la siguiente Vídeo Reacción Le quiero Besito Nos vemos Hasta luego No No